El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Saludo motero para todos nuestros televidentes, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a comenzar, uy está muy oscuro el, está muy oscuro el, por favor, el, 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 va a ir a la cámara, por favor. Vamos a comenzar entonces hoy lunes, es 15 de enero del 2017, creo que más, hay que abrirle más. El, segundo no, la segunda semana del año 2018, usted por favor entre a su Facebook, si lo está viendo por televisión, dele compartir y dele me gusta, para que sus amigos, sus contactos también puedan ver impacto, el defensor de la familia y el transporte. Y vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. En este video se demuestra la estrategia engañosa de los políticos cada cuatro años, que nos crean un problema como la fotomulta, es el incremento del SOAD que sube todos los años lo mismo, el pago de peajes. Cada cuatro años ellos se presentan como solución a los problemas que ellos mismos nos arman, y por el cual pide, dice que protestemos, pero como lo demuestra este video, es un engaño para firmar por un candidato. En Florida Blanca, este par de ratas rapa los bolsos a mujeres que caminan por el sector del Cañaveral. La comunidad pide más presencia de la policía, porque ratas en moto también se siguen viendo. En Colombia, no dejes que una amiga, familiar o vecina que has visto crecer, sea víctima de la violencia contra la mujer. Ayuda a una mujer que sea víctima de la violencia. En Cúcuta, la policía capturó un rata robando en la avenida Kennedy. La rápida reacción de la policía ayuda a detener al delincuente y a capturarlo. En Jirón, este rata roba en todos los supermercados del poblado Jirón y en Bucaramanga. Como puede verse en el video, está el momento en que llega a un supermercado y se roba unos productos. En Bucaramanga, delincuentes molestos con operativos de tránsito en la carrera 17 como este tipo y esta vía que actúan como delincuentes. Agredieron a los agentes de tránsito que estaban levantando las motos mal parqueadas por cochenos, por miserables no pagar mil pesos. Ahora tendrán que pagar grúas y se enfrentarán a un proceso penal por violencia contra servidor público. En Bucaramanga y en Colombia, evitemos ser extorsionados por los delincuentes. Preste atención a estas cinco recomendaciones para evitar ser víctima de los ratas. Este sábado 20 de enero, a las 10 de la mañana en la carrera 24-11-19 en San Francisco, seamos solidarios, vamos a estar en una gran jornada de ayuda para Javier Landínez, un motociclista que fue arrollado por una tractomula y lleva seis cirugías. Necesitamos acciones más contundentes contra estos padres de familia irresponsables que además de infringir el código de tránsito llevando más de dos niños en la moto, están infringiendo la ley 1098 del 2006 o código del menor para que les quiten los hijos. En Bucaramanga, por estos días descansa en la ciudad bonita, la dama viajera Claudia Ríos, reconocida en Honduras como en el Canal 21, en un reportaje que le hizo el Punto 21. En la Mesa de los Santos, Arepa Nazaret del Mercado Campesino, la respuesta de la gastronomía santandereana, la afluencia masiva de turistas, hasta picada y muchas delicias, como estos grandes amigos que estuvieron allí departiendo. En Bucaramanga, añeros con cuchillos atacaron a vigilantes de vanguardia y este se defendió con la tofa ante la insistencia de que no querían dejarlo tranquilo y les mostró un par de agarrotazos como es que se respetan. En Bucaramanga y Florida Blanca, por culpa de estos gamines que a diario se cuelgan en la parte trasera de los vehículos, cuando suceda algo, ahí sí las autoridades van a poner punto final. El Quirón, la comunidad le hizo azonar a la policía porque inmovilizó una bicicleta de uno de estos ñeritos que iba colgado detrás de un carro. Con este video, en los que se opusieron al operativo policial, van a ser judicializados y le van a aplicar el código de procedimiento penal. Los Santos, cocteles en La Enojona, un nuevo atractivo turístico del mercado campesino diagonal Arepa Nazaret para disfrutar de lo rico de las bebidas tropicales. Estas y otras informaciones después de esta pequeña pausa para que usted le compren a este cliente, a este anunciante, al que usted le debe comprar porque es el que patrocina Impacto. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Comenzamos con Impacto, el defensor de la familia del transporte. Veamos ahora lo que se nos viene cada cuatro años. Todo mundo está con la laraca de que sí, de que subieron el seguro obligatorio, de que no sé qué más. Pero resulta que son problemas que nos crean los políticos. ¿Qué es? Que le van a meter peajes, que le van a meter... No hay ningún proyecto de ley donde vayan a meter peajes. Pero los políticos nos están haciendo creer, como esta niña a la que entrenaron muy bien, con el tema de que estamos en contra de las fotomultas. Y adivine para qué son estas firmas que usted va a entregar, supuestamente para las fotomultas. Cuando se da cuenta y lee la gente, es que es para un candidato al Congreso de la República y para otro a la Presidencia de la República. ¿Qué tal cómo actúan estos ratas congresistas y candidatos a la Presidencia? Para que usted no le vea en cara de tonto y no siga con esas protestas que dice que... Ahora que vamos a protestar contra el pico y placa, la mejor protesta es protestar... Venga para acá. La mejor protesta es protestar contra los políticos. ¿Y cómo vamos a protestar contra las fotomultas? Contra los supuestos pagos de peajes que nos quieren meter, que es puro engaño, pura mentira. Contra los supuestos incrementos del seguro exagerado de no sé cuánto. Eso lo meten todos los años. ¿Cómo es que debemos votar? Pues no votando por esas envergüenzas al Congreso de la República. Y menos por los liberales que aquí en Bucaramanga se jodieron en la ciudad. Ahora vi por la calle 37 cualquier cantidad de gente así. Y yo no sé por qué no actúa el director de Tránsito y las grúas, porque todos los andenes estaban llenos de carros. No había por dónde pasar. Las motos y los carros tampoco podían por dónde pasar, no tenían por dónde, porque los que estaban en esa reunión política en la sede del Partido Liberal en Bucaramanga, calle 37, entre carreras 25 y 26, estaban parqueados todos muy mal. Mínimo de ir en una vez se llevó unas 100 motos y unos 30 carros. Y todavía siguen los pendejos disquevotando por esos partidos. Hola. Hola. Cuéntame, ¿qué trata eso? Estamos recogiendo firmas contra la fotomulta. ¿Contra la fotomulta? Ese poquito nos la reglamentaron otra vez, le hicieron como un ajuste. ¿Qué yo te paso? ¿Y para qué es eso? ¿Para tumbarlas? ¿Ah? ¿Para tumbarlas? Pues la idea es esa o incluirlas, ¿algo? Sí, muestro yo. ¿Por qué ya estás grabando? Pues me gustaría en verdad saber por aquí es. Mira, tenemos una cosa. Dice... Formulario para la recolección de apoyo e instrucciones de la calidad de altura en el 1.2008. Pero entonces no es para eso. ¿Ah? No es para eso. Sí, solamente que es un movimiento. Una de las personas que está detrás de esta hoja va a, como le digo, necesitar aproximadamente las cosas para, la propuesta de él sería él. ¿Y cuál es el candidato? Ah, no, no he decidido. Porque es que ahí dice que es para las elecciones 2018-2022, o sea que... Por eso, pero se supone que es para lanzar la propuesta en ese año. Sino que me preguntan por qué no está... ¿Por qué lo que creo? Pues usted como para quien trabaja. No he trabajado para nadie. O se hace, o pues... No, yo soy una persona normal, un civil normal, sino que sí me parece raro que esté pidiendo firmas para tomar votos multas y en el letrero del encabezado diga otra cosa totalmente diferente. Mire, igual este es mi trabajo. No, yo sé que tú no eres... yo sé que a ti no te importa eso. Por eso espero que, pues a mí no te graba no te graba. Pero sí me gustaría tomarle una fotito a la... Ah, la verdad yo no puedo porque es que eso ya no viene a mí. Estoy ni a la persona encargada, si le gustaría hablar con alguien que le diga todo bien es peligroso, mira, volteas acá. Ahí hay un camión y hay unos muchachos... Bueno, ¿qué tal ese engaño, no? Menos mal que este motociclista... ahora me va a salir y dice aquí. Este motociclista no traga entero. Este motociclista... No le pudieron hacer porque miró. ¿Para qué es esto? Muestre por qué. No fue tonto. Y es que muchos ni siquiera miran. Antes de firmar no saben ni qué hoja están firmando ni qué dice la planilla. Y lleva la bobita como que está bien entrenada. Oiga, ¿y usted para quién trabaja entonces? ¿Usted por qué está diciendo eso? Increíble, ¿no? Pero eso es lo que nosotros debemos estar muy truchas, muy atentos. Y ni un voto por los políticos porque ellos nos crean el problema cada cuatro años y enseguida nos meten a nosotros, nos hacen creer que ellos son los redentores, que son las soluciones. Pero cuando están en el Congreso, legislan es para ellos, no para nosotros, para favorecerse ellos. O si no, dígame por qué hoy día están sueltos tantos delincuentes que atracan, roban, puñalean, asisten heridos y el juez de control de garantías los manda para la casa. ¿Por qué? Porque es que no son un peligro para la sociedad. ¿Y por qué no son un peligro? Porque la ley está hecha para que los políticos, en caso de que los cojan, tampoco los metan a la cárcel, sino que los manden a casa por cárcel porque ellos no son un peligro para la sociedad. Increíble, ¿no? Pero así son las cosas. Seguimos con más noticias. Miremos a continuación cómo en Florida, Blanca, este par de ratas atracan o rapan el bolso a unas niñas que van caminando. Vean. Si ve usted, ahí es como rapan, ahí es como roban. Por eso es que debemos de estar pendientes y exigimos más patrullaje de la policía, pero sobre todo exigimos más acción por parte de los políticos. Y es que quieren que nos demuestren, primero con leyes que vayan a hacer en el Congreso de la República, que vayan a presentar a otros legislativos para transformar el código penal. Y que ahora, dice que no pueden meter a los chinos esos que puñalean, matan y atracan, chinos de 15, 16 años que ya son delincuentes, no hay que deber de tratar de tratamiento como un adulto, porque ellos ya son bolsones, ya son mujeres hechas y derechas también. Entonces, ¿por qué tienen que darle una consideración que no paguen ni cárcel ni nada? No, señor, hay que meter a todos esos ratas a la cárcel. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Miremos ahora cómo Lancet, Cámaras y Alarmas le tiene a usted toda la posibilidad de que pueda comprar las cámaras y alarmas de Lancet. ¿Por qué razón? Porque es que los delincuentes están haciendo de las suyas y usted debe comprar una cámara y una alarma. Quítelo. Por eso es importante que con Lancet, Cámaras y Alarmas, usted adquiera la mejor tecnología, la fidelidad para su negocio, para su empresa, la seguridad para su empresa. Por eso es importante Lancet, Cámaras y Alarmas. Seguimos. En Colombia, esta campaña que tiene la Policía Nacional es importantísima, ¿para qué? Para evitar que muchas mujeres sigan siendo muertas. Porque hay mujeres que por temor de quedarse sin ingresos, que por temor de quedarse sin quien le dé para los hijos, o que por temor a quien pierda el amor y ahora que me vaya a quedar sola. No. Muchas mujeres son maltratadas de hecho y de palabra. Si a usted la maltratan con palabras, tenga cuidado porque también la van a maltratar. De hecho, el día que esté cerca, el día que la van a maltratar está muy cerca, perdón. Por eso tenga muchísimo cuidado. Porque sigue callando una, dos veces porque eres lindo y porque ante los amigos es lindo y ante la familia se porta bien contigo y es cariñoso. Pero denúncielo, no se quede callado. Y si usted es vecina, es amiga, es familiar de esa persona que está maltratando, de ese cobarde que está maltratando a una mujer, usted se da cuenta que su amiga, su vecina o su hermana o su familiar está siendo maltratada, hay que denunciar el hecho ante las autoridades. Y si usted es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 millones, Dios le multiplica miles de veces más, es lo que yo deseo, pero al que me hace comentarios negativos, yo le digo al Dios que le pague con todo eso que él tiene en su corazón también, o sea, la ruina para él y su familia. Humberto Zamora desde Lagos 1, también está en la sintonía, muchas gracias, Sergio Mendoza, Edison Godoy Guarín desde Lebrija, Hernando Molina, saludo motero, Hernán Molina, mi amigo El Caleño, también saludos a esta hora en Pamplona para todos nuestros televidentes, para Lucero Parrado Melo, que también nos está sintonizando, gracias igualmente desde San Alonso, Edgar Augusto Hernández Prada, y saludamos también en, ¿dónde es? ¿en qué pueblo? En Lebrija a la familia Serrano, a Sonia Serrano al señor Coronel Serrano, que también nos está sintonizando, gracias a Maestra Enrique Javier ojo José, ¿qué ha pasado con la rata a la piña? Ya, suficiente, una sola vez ya, no hay que seguir tanto las noticias, Sergio Mendoza, está en el pote, está modelando, pero no como modelo, sino modelando allá en la cárcel de mujeres Diego Torres, también hay sintonía desde Piedecuesta, toda la familia Jefferson Silva, desde Albán Nariño saludo motero, mi hermano, usted que es televidente de impacto bueno, gracias también saludo a esta hora para nuestro amigo en Canadá, en Toronto, Canadá, Víctor Jacinto, que está sintonizándonos César Pérez, en Miami, Estados Unidos también lo sintoniza Mario Nieves de Puerto Rico, pero creo que está en Estados Unidos en este momento, igualmente saludamos a los amigos de la isla Margarita a Joan More de todos los paraamericanos, al médico Julio Miranda en Coloncito, que también está en la sintonía Víctor Jacinto, claro Quito, ahí está en Canadá, mi amigo, bien bien, bien, Víctor Jacinto saludo motero para usted, su esposa y su hijo que nos están sintonizando vamos con noticias, en Bucaramanga ah, no, vamos con la de Girón, ¿cierto? como un rata que la tiene dedicada a todos los celulares vea, aquí tiene la cara del rata a usted, usted lo ve, lo identifica entra en todos los negocios a robar ahí está, sígalo pasando ahí con este desde donde va, no tiene que regresar pero aquí llega a este supermercado en Girón y usted lo va a ver como coge algunas cosas y se las guarda en los bolsillos y en las partes donde pueda robar pero mire usted va cogiendo cositas y las va encarretando las va echando y lleva los pantalones anchos para meterse cosas y mire como sigue metiéndose cosas pero es que roba por cantidades, vea lleva pantalones anchos para parecer gordo el miserable vea, se sigue subiendo y vea, no le da vergüenza que las personas lo vean de que está robando increíble, pero este es el mismo rata todas las veces en los supermercados de Piedecuesta en los supermercados de Girón en los supermercados de Bucaramanga en las tiendas en los negocios este es el rata para que si ustedes lo ven por favor démosle un pequeño masaje comunitario para que sea bien atendido y aprenda a ser verdadero rata y si pueden machucarle los dedos con un martillo pues sería lo ideal no, con una porra o al menos con una piedra para que aprenda que cuando esos deditos deben ser para levantar la mano y bendecir a Dios pero no para hacerle mal a nadie al actuar correctamente seguimos en impacto saludo motero a esta hora para Aeroágil domicilios que están en la sintonía mensajería y domicilios Aeroágil en San Francisco centro y cabecera pero yo no recuerdo un muchacho un domiciliario me dio la tarjeta pero lamentablemente no recuerdo el nombre no me lo escribió para Carlos y Sandro Peña de la ANSI de la Agencia Nacional de Seguridad Integral Limitada para más amigos televidentes de impacto Hannes Olivar Osma José Luis López de la panadería La Especial bien José Tocayo vamos a comer un primo suyo un roscón vamos a comernos allá así como le gusta comer a Juan Diego puros roscones no, pero roscones de panadería no, no de los primos suyos Nicole Chacón nos acompaña hoy en el control máster de emisión con Juan Diego Rojas veamos cómo podemos nosotros hacer las cosas correctas debemos hacer las cosas bien porque es imposible que los delincuentes digo yo delincuentes porque violan la ley no es porque sean ratas se nos parecen a los ratas porque es que el delincuente es el que viola la ley y cuál ley violaron la ley de tránsito que dejaron abandonado el vehículo en vía pública por no pagar 500 pesos ahí al frente de un parqueadero 500 pesos prefieren acomodar la moto de frente y aquí en el lado San Andresito por la carrera 17 todos los días se llevan 5 grúas esa señora y ese muchacho vea cómo actuó como delincuente se la dio de macho man y le pegó a todos los agentes de tránsito que pudo entonces ahora por bestia por animal le van a meter violencia contra servidor público lo ponen a pagar abogado lo ponen a la vieja también a pagar si ojalá tengan antecedentes lo ponen a pagar cárcel pero ahora tiene un proceso penal encima se le dificulta para después hacer cualquier gestión bien bien por esas denuncias que le van a colocar los agentes de tránsito y la vieja vía le metió con el casco un golpe también al agente de tránsito debemos ser ordenados no ser miserables para qué nos exponemos para qué nos ponemos a apendejear y si le embarramos por qué tenemos que agredir a un agente de tránsito por qué no podemos guardar la moto los vehículos en los parqueaderos y hacer las cosas correctas ellos están cumpliendo con la ley para eso les pagan y para eso dice la ley 1383 la ley 769 y los decretos que regulan el tránsito en la ciudad seguimos vamos a saludar más televidentes que nos están viendo en diferentes ciudades de colombia vamos a saludar a yesir ¿qué vamos a hacer con el seguro obligatorio? el seguro obligatorio no votar por los políticos para que los políticos desde allá fijen las tasas fijen las tarifas las máximas que pueden cobrar las aseguradoras pero es que nosotros de nada hacemos si la ley dice que se debe cobrar hasta este tope si se debe aumentar este tope nosotros no podemos protestar contra el SOA tenemos que protestar es contra los políticos ¿y usted cómo protesta contra los políticos? no votando por ese hermano de ratas sinvergüenzas y ahora que están jodidos aquí entonces ahora van a pagar votos recibanles la platica recibanles la lechona recibanles el tamal pero por favor no vote por ellos seguimos bien, sí, claro que sí mi amigo José Maestro Enrique Javier ¿cuándo vamos a Calizón? claro mi hermano los fines de semana estamos en la rumba donde Pedrito González en Calizón la mejor salsa en Bucaramanga Toño Arcángeles Biker en Cali que nos está sintonizando gracias Juan Moncada también organizador de un evento Biker en Cali la señora Sori organizadora del gran encuentro Harley Davidson en la ciudad de Cali Ever Hernández Ballesteros cordial saludo desde Barranca Bermeja bien Ever claro que sí mi hermanito Álvaro Quique Delgado saludo motero señor productor de televisión a favorita a su esposa y a su hijita la Quiquecita los Kaiser Kaiser dice votos nulos claro imagínense donde lleguemos no lleguemos a votar por todos esos políticos se joden ellos no van a poder reunir toda la votación y tienen que convocar nuevas elecciones veamos ahora como en Bucaramanga hay que en Bucaramanga y en toda Colombia tenemos que evitar nosotros entregar información por el Facebook si usted tiene información en el Facebook cámbiela que nadie pueda tampoco ver sus fotos sino solo sus familiares a usted hay que cambiar de todas las configuraciones porque los ratas los delincuentes en las cárceles cogen los directorios telefónicos y con el directorio empiezan a llamar o a veces entran al Facebook a sus cuentas y que usted está en parte que me voy a viajar entonces aprovechan ah estoy viviendo en tal parte entonces como va a viajar vamos a desocuparle la casa porque tal día tal fecha va a estar por fuera de la ciudad aprovecha usted entrega mucha información usted no entregue encuestas por teléfono cuando vayan a darle que por favor confirmenle los datos de su número de cuenta o su número de celular por favor no lo haga cuando le digan que lo llaman de Movistar no no entregue información dígale si yo entrego información pero si voy a la oficina dígame a qué oficina voy yo mismo la entrego porque es que los están extorsionando si o no Mayor Carrillo cuál es la invitación que hacen GAULA y la Policía Nacional a través de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga el Comando del Departamento de Policía de Santander quiere invitar a toda la comunidad a los gremios a los diferentes líderes sociales para que se vinculen a nuestra campaña yo no pago yo denuncio y seguir combatiendo los delitos del secuestro y la extorsión desde el ámbito de la prevención para ello es importante que el ciudadano de bien conozca las diferentes modalidades de extorsión que se presentan en nuestra región una de ellas es la de índole carcelario que como su nombre lo indica son llamadas que se realizan a nivel país desde los diferentes centros carcelarios donde los delincuentes se aducen ser parte de algún grupo armado ilegal al margen de la ley convocando a reuniones falsas ofreciendo seguridad y haciendo exigencias de elementos de difícil consecución como lo son munición medicamentos uniformes entre otros otra de las modalidades de extorsión que se presenta es la de la suplantación de autoridad donde los delincuentes llaman a la víctima y le hacen creer que tienen algún familiar capturado y le hacen una exigencia económica a cambio de no judicializarlo es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad frente a las llamadas de tipo carcelario suplantación de autoridad y mensajes de texto primero desconfíe rechace todo este tipo de llamadas donde usted desconozca completamente su procedencia asimismo los mensajes de texto segundo frente a este tipo de exigencias económicas no suministre información personal y no de información de otros contactos tercero siempre es importante desinformar al delincuente sobre la información personal que pueda tener sobre usted respecto a sitio de trabajo lugar de residencia etcétera proteja su información en redes sociales no envíe fotografías a personas que no conoce y no suministre información ni acepte invitaciones de personas que su origen es completamente desconocido quinto no de información a encuestadores vía telefónica haga todas las actualizaciones de su información personal directamente en las entidades bancarias o en las empresas de telefonía celular no lo haga a través de llamadas sexto no pague el delincuente jamás lo va a dejar tranquilo frente a cualquier tipo de situación de las anteriormente expuestas denuncie ante nuestra línea de emergencia 165 y recuerde yo no pago yo denuncio policía nacional por una Colombia segura y en paz restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros vamos con más noticias pero quiero primero saludar a más televidentes que están en sintonía por aquí hay varias personas que nos enviaron información pero lamentablemente no la encontré estamos transmitiendo por TVC para que usted la pueda ver y la pueda encontrar la página de impacto usted le dé me gusta y me envía los mensajes de donde está escribiendo Robert Cores que también el monomono está sintonizándonos que hoy a Nicole tenemos comida rápida el monomono porque mañana esperamos que nos manden una deliciosa hamburguesa comida rápida es el monomono en la avenida Eduardo Santos Marlon Daniel L. Sprada saludos para King Street Motos en la carrera 15877 que también está en la sintonía tapizada de motos de 20 mil bien Heriberto Moncada Villa hace rato no lo saludaba bueno comida rápida si pizzería el monomono domicilio allá estuve comiéndome un delicioso sánduche de pollo sánduche de filete de pollo en donde queda en la avenida Eduardo Santos 2877 y allá tiene muchas más cosas que espero mañana ponga todo el menú Nicole de comida rápida el monomono Gustavo Rodríguez votar en blanco para que aparezca con esta manada de pícaros dice yo siempre quería Gallardo José Ojo con los supermercados con los puntos te piden la cédula y la gente no guarda la distancia desde ese punto se queda el número de cédula y su nombre sí señor es cierto por ahí también pueden extorsionar Yurley Álvarez qué linda que está en la sintonía señora Bonita Reynaldo Lizarazo Díaz José qué tal es la moto ninja una super moto buenísima rápida poderosa económica en combustible y en todo y en las en toda es una muy buena moto yo la tuve y la recomiendo y la verdad me dio pesar haber salido de la moto Alex Avellaneda saludo José Rodríguez también en la sintonía de José Rodríguez de Bucaramanga y José Rodríguez de Caracas nos sintoniza muchas gracias también a todos los amigos José Luis Almeida del Biker Team Biker Mérida que organizaron el encuentro de Mérida y en febrero tenemos la invitación para ir a Coloncito Estado Táchira con los del tolo para americanos seguimos vamos con más noticias miremos ahora como en Bucaramanga este sábado 20 de enero a las 10 de la mañana mire la dirección Nicole me puede colocar esta dirección en generador de caracteres toda la semana para que la tengamos que diga solidaridad por Javier Landines en la carrera 24 11-19 quien desee de corazón colaborarnos yo voy a estar allá ayudando voy a estar siquiera hasta las 12 del día voy a estar dos horas para que todos nuestros amigos motociclistas ayudemos a este motociclista que sufrió un accidente de una tractomula que lo atropelló en la vía bueno Bucaramanga-Cúcuta antes de llegar a Pamplona más allá de Motiscua debemos colaborar porque este señor lleva seis cirugías lleva más de un año en cama de hospital en hospital no se ha podido parar esperamos que se pueda parar que pueda caminar porque hay hay que hacer oración hay que ayudar con dinero hay que llevar pañales desechables para adultos también pañitos para limpiar y debemos llevar crema para las escaras porque ese señor ya ha postrado mucho tiempo creo que ese fin de semana le hacen una cirugía él era el que proveía para la familia sus hijos tan pequeños necesita ayuda de nosotros por eso yo voy a estar pásenme todas las direcciones carrera 24 11-19 en San Francisco un antes y un después que marca una historia no sólo para una familia para un club sino para toda una familia él a la izquierda era el antes colóqueme Javier Landínez el antes colóqueme Nicole escúcheme Nicole colóqueme el anterior en donde está un antes a la izquierda está él como era una persona alegre una persona que disfrutaba su motocicleta que viajaba en su moto pulsar y vea después las fotos de la derecha como él se le fracturó la pelvis Dios quiera que pueda volver a caminar lleva muchas cirugías lo está en este momento atacando una bacteria ha tenido una infección fuerte mire cómo está con esos tutores a la derecha mire la fotografía es impresionante no las colocamos más grande por respeto y dignidad pero es que queremos sensibilizarlo a ustedes que usted hoy puede estar como está el señor a la izquierda mañana no sabe en qué momento cualquier desgraciado se trague un pares se trague un semáforo algún quiero prohibido o lo arrolla a usted porque le pegó en un semáforo bueno lo que sea entonces debemos ayudar yo voy a estar este sábado en la carrera 24 11-19 en San Francisco vamos a estar con la policía nacional en esta gran campaña ayudando a esta persona para que le den su ayuda ya vamos a pedir la ayuda seguimos necesitamos acciones más contundentes por eso el ingeniero Juan Pablo Martínez donde al que Juan Diego espero que le haya compartido la página de Zona Biker nos envía un material que de verdad da tristeza ¿por qué da tristeza? porque él es padre de familia él cuida a su hijo y como hay personas que parece que no quisieran a sus hijos transportan dos niños en una moto ah que es que no tienen plata no tienen plata pero dígame el día que usted sea accidente que un carro lo cierre que usted esté como está el señor que le mostré anteriormente y un desgraciado a eso usted cómo va a quedar con su hijo le daña el futuro a su hijo increíble pero necesitamos acciones más contundentes de la policía de tránsito más contundentes acciones contundentes de cualquier policía y de que cualquier policía que pille a un padre de familia con un niño lo pare le haga el comparendo por violación al código de policía y llame al bienestar familiar y remita el caso y al niño se lo quiten y se lo entreguen al bienestar familiar para que le restituya sus derechos yo estoy de acuerdo que la policía haga eso y vamos a exigirlo porque estamos mamados de estas imágenes déjalo a colocar desde el comienzo Nicole porque es que aquí no estoy mintiendo y párelo ahí déjalo a colocar y pare por favor mire eso el niñito de adelante no tiene dos años y el bebecito no tiene un año por Dios esto es el papá ellos llevan casco los animales llevan casco pero vean los niños llevan casco y mire todas las imprudencias que comete este tipo deje de rodar el video ahora sí ¿por qué no actúa el bienestar familiar? ¿dónde está cualquier policía que debe quitarle bajar a ese tipo que hay que llamar a la grúa llevarse la grúa la moto en la grúa y además quitarle esos hijos y entregárselos al bienestar familiar ponerlos en vueltas para que no sean miserables paguen el bus o paguen una carrera de taxi porque la vida de un hijo vale mucho y mire la imprudencia que comete vea usted yo no estoy dando mentiras y saqueando entre los carros y llevando a los niños así ¿ah? por Dios esto es lo que debemos cambiar y debemos evitar seguimos y no se les olvide que yo hoy comí una deliciosa chamfaina en restaurante mi viejo sazón ¿usted qué quiere comer? hay 16 menús diferentes para el plato corriente almuerzo corriente que solamente le vale 7 mil 500 y 8 mil 500 en mi viejo sazón depende de lo que usted pida solo almuerzo es corriente y hay especialidades platos especiales en el restaurante mi viejo sazón restaurante comida rápida mi viejo sazón ¿qué platos hay Nicole? vuéstrame más porque hay muchos platos hay muchas delicias hay pechugas a la plancha hay cabrito bueno, mire esta picada santandereana ¿qué tal? hay una delicia usted tiene más fotografías Nicole de las que tomó de restaurante mi viejo sazón me gustaría que las pasara mañana y que ojalá quedaran marcadas para que se dieran cuenta saludos para mi amigo Jure Lennison Jure Lennison en San Crisoba al norte de Bucaramanga que está en la sintonía su papá su tío Pedro y todos los amigos su mujer y sus hijos todos los chinitos que tiene votado no mentira es un muchacho que tiene un hijo que está feliz como padre de familia Jure Lennison felicitaciones mi hermano que está en la sintonía bueno, seguimos vamos a saludar a más televidentes que están con nosotros ¿quiénes están? Maestro Enrique Javier claro que sí es mejor andar en carros José, así sea en un Renault 4 si tiene toda la razón una bendición vídeos para Brisa Divisal que está en la sintonía Diego Julián Jaramillo Castillo Gustavo Rodríguez José, yo lo apoyo qué belleza eso es no es querer a sus hijos Gabriel Galví Duarte Hernando Méndez Rodríguez Méndez que estuvo en el rally Jure Lennison muy bien Hernando Méndez a Aldemar Díaz renegado que hoy está de cumpleaños Aldemar director de transporte del área metropolitana muchas bendiciones en este día mi oración al Dios Todopoderoso Aldemar Díaz del Club Renegado Bucaramanga para que Dios le siga dando sabiduría le siga dando ese conocimiento que tiene del transporte siga haciéndolo tomar decisiones oportunas y acertadas lo mantenga en muchos cargos altos porque usted es una gran persona doctor Aldemar además de un compañero motociclista excelente se disfrutó también el cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe ya estuvo con Nando Méndez bueno José uno le dice algo y lo manda a comer de lo que sabemos si es cierto esa gente así los atrevidos los papás son así que saluda a Nicole dice maestro Enrique Javier el ingeniero José Leonardo Tolosa y su novia están en la sintonía amén muchas bendiciones para todos los que a esta hora nos desean toda esa cantidad de bendiciones Brian Maldonado Eudosio Maldonado todos en la sintonía de impacto vamos con noticias miremos como en Bucaramanga en la ciudad bonita está una mujer que ha sido destacada en los más importantes noticieros de televisión de Centroamérica de Norteamérica de Canadá y de otros países por ser la única colombiana que ha recorrido más de 20 mil millas estamos hablando así de algo así como de que 2 por 6 12 2 por 1 2 3 36 mil kilómetros lleva esa mujer andando en su moto salió desde Bucaramanga no sabía manejar moto aprendió a manejar la moto se fue en una moto grandota la dejó salió de Cartagena montó la moto en un barco la pasó hasta el Canadá porque perdón a Panamá porque en el tapón del Darien no se puede transitar entonces se fue hasta Panamá de ahí arrancó para arriba por todos los países y así la reconocieron desde Canal 21 y del programa Punto 21 de la Televisión Hondureña con sus botas de tacón y chaleco de cuero esta colombiana le mete acelerador a la vida y sobre dos ruedas cumple su sueño de viajar por el mundo dejando huella y el ritmo del rock and roll en cada kilómetro que recorre aunque no lo parezca esta motorizada tiene 51 años es ingeniera en sistemas y partió desde su natal Bucaramanga hacia Estados Unidos primer país que recorrió tiene un motivo muy especial por el que inició su viaje en el 2004 tuve cáncer de seno y hoy en día puedo decir bendecida soy sobreviviente y desde que tuve ese cáncer de verdad que aprendí a vivir en su casco lleva una trenza para que sepan que quien conduce esta bestia de metal es una dama en su moto tipo chopper lleva una pantalla digital con un mapa que le indica donde ir también una radio para ponerle ritmo a las carreteras su anhelo era conocer Centroamérica por su riqueza cultural e histórica así que rodó y traspasó fronteras fue a Costa Rica Panamá Guatemala México entre otros un estilo de vida es una sensación de libertad única es una pasión El Salvador es el noveno país que esta motociclista visita a pesar de las advertencias de los peligros en la capital la recibió el club de motociclistas rebeldes y de bienvenida la llevaron a tomarse unas fotografías Los paisajes y conocer y todo eso pero lo mejor digo yo son las paradas cuando tú llegas y te están recibiendo ángeles como yo lo llamo Para nosotros es una felicidad muy grande y darle la mano como hermanos que somos Es una biker muy guapa el riesgo es doble no solo al conducir sino por alguno que quiera aprovecharse ¿Y tú qué haces viajando a sala? No, yo nunca voy sola nunca, voy con Dios siempre ya me caí la moto rodó como 10 metros pero gracias a Dios la paré En sus compartimentos lleva todo lo necesario desde ropa hasta herramientas para reparar su moto pero no todo es diversión ella es muy exitosa así que debe hacer varias paradas para cumplir con su trabajo de administrar la bolsa mercantil de 20 empresas colombianas todo lo hace vía internet así se costea sus viajes sin embargo la mayor parte del día se le ve en las carreteras liberando su espíritu aventurero Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad dos al pecho y uno arriba si la pizza Álvarez es muy rica porque es deliciosa mire yo quiero que usted Nicole vuelva a colocar el teléfono del domicilio porque es importante que usted la pida y tenga el teléfono para que si mañana le hambre después de las 5 de la tarde pida una super pizza grande una porción lo que sea 316-495-76-83 86 perdón o vaya a la calle 33-35-35 para que estén pendientes entonces de comprar y la mejor pizza en Pizzería Álvarez la pizza rica de verdad como es que dice nuestro amigo la pizza rica de verdad Pizzería Álvarez bueno seguimos en impacto Juan Diego trucha ahí lo quiero ver hoy con más de 3 mil reproducciones bueno aquí hoy estamos estamos sintonizando Juan Carlos padre comunal de familia de acción de familias en acción del barrio comuneros y como una 3 que está en la sintonía muchas gracias a en el barrio comuneros a mi amigo Carlos Guayos don Carlitos Bueno su esposa Mariela sus hijos Carlitos y demás hijos y trabajadores y muchachos a Edinson Díaz de la defensa civil que nos está sintonizando para que esté pendiente la sintonía y ya mismo pasamos el contacto de la víctima del que le robaron a Carlos de robar una moto ojo ojo para que si ustedes ven esta motocicleta acabaron de robar una motocicleta de FZ color negro en el barrio Tejar Norte en las placas IAJ I de iglesia A de Alma J de José 69E 69E una FZ que se acabaron de robar en el barrio Tejar Norte para que si ustedes la ven por ahí en la calle reporten de una vez y reporten los ratos porque hay que darle paloterapia a malditos hay gente que hasta ahora está pagando su motico con mucho esfuerzo que es la que le sirve para ahorrar para transportarse para transportar a su familia para generar recursos y estos malditos se la roban repito la placa de la moto IAJ 69E una FZ color negro que ya se la acabaron de robar seguimos vamos a saludar a televidentes saludos para Vicente Mora que está en la sintonía ¿quién? bueno saludos para Rosa Portilla Socorro Pradas César Silva desde Barranca Bermeja saludos motero mi hermano igualmente José Leonardo y José Leonardo Tolosa ya saludamos a muchas personas que están sintonizando vamos con noticias porque nos quedan pocos minutos en la mesa de los santos Arepa Nazaret mire que delicia Nicole Arepa Nazaret una delicia son las arepas más famosas de la mesa de los santos porque es que son de maíz maíz allá usted mire también consigue esta deliciosa picada picada en Arepa Nazaret con carnecita ahí estaba el doctor Ulloa de la izquierda el médico de Florida Blanca mire con chorizo con morcilla con carne una delicia con cabrito la Arepa Nazaret y además la picada deliciosa de Javier y Laura Javier es el señor que está ahí de blanco de Arepa Nazaret gracias a Dios es una bendición vivía en el barrio Rosales de Florida Blanca ahora ya le toca irse a vivir en la mesa de los santos por el trabajo no lo puedes cuidar Javier es una gran persona es un hombre de Dios un dedicado esposo un buen padre de familia una persona solidaria una persona inteligente un buen empresario que gracias a Dios da eso ahí en el mercado campesino en la mesa de los santos Arepa Nazaret que deliciosa pero mire esta picada sí que rica el cabrito todo la pepitoria todo lo que hay también en Arepa Nazaret que son arepas de choclo como las que tiene la señora Laura la esposa vea que delicia esas arepas de choclo gracias bendiciones para usted señora Laura y también vamos de una vez ahí mismo en la mesa de los santos en la nota 15 Nicole porque ahí mismo hay unos deliciosos conteles los fabulosos enojona conteles vea que delicia de mango de cerezas de fresas el coctel qué delicioso la enojona se llama así cocteles hay una delicia diagonal Arepa Nazaret está en la enojona un sitio agradable súper espectacular allí nuestro amigo César le está picando el mango para los cocteles hay mucha gente que está disfrutando el barman que es muy profesional y lleva muchos años en el oficio conoce bien ahí están los duros de cocteles la enojona vea ahí la preparación de ese coctel qué delicia son muchas las personas adelante un poquitico hasta el final donde hay unas niñas comiendo delicioso tomándose ya el coctel delicioso el coctel el enojón el que preparó este barman vea espectacular cómo va con su brecita al final al final mire eso a ellas le toman la foto porque es que es espectacular son televidentes de impacto mire con qué sabor con qué delicia seguimos veamos ahora cómo en la 12 los ñeros a cuchillo atacaron a una con cuchillos atacaron a un vigilante de vanguardia liberal en la calle 34 con carrera 13 estos tres reclamándole no sé por qué el vigilante no deja porque tal vez no lo dejaba pasar para el parqueadero que es privado solo para gente de vanguardia algo pasó lo cierto es que después lo intentaron adelante un poquitico donde están atacándolo donde se forma la pelea mamacha y uno de ellos saca un cuchillo el de azul saca un cuchillo y va a atacar a la gente al guardia de seguridad y el guardia le mete su bolillazo para que aprendan aprendan a respetar miserables yo respeto y quiero los guardias de seguridad lo que no quiero son a los agresivos ni a los que se la dan de machos con un cuchillo seguimos nos queda un minuto nos queda dos minutos porque arrancamos a las tres y tres no se le olvide voy a saludar a Andrés Cabrales a Heriberto Villa Moncada a yo me llamo José Alfredo Jiménez desde Pidecuesta a Gustavo Rodríguez Vía de Los Ángeles ah dice que en la Vía de Los Ángeles que debe estar la moto bueno aquí más saludamos a Robinson Quintero a Luz Elena Cardona del mariachi amanecer mexicano ah que bien claro que sí mi hermano a Gabriel Garvin Duarte dice que José el nuevo director de la cárcel modelo quiere imponer normas de cárcel de alta seguridad no sé yo respeto eso porque no conozco las normas y todos los que están en sintonía a mi amiga ¿cómo se llama? a Edwin Bueno que está cumpliendo años y trabaja en el mariachi Nuevo Guadalajara a Rafael Alberto Centeno Aldana que está en la sintonía y también al médico Rafael Perea el doctor Perea gracias por estar en la sintonía muchas gracias muchas bendiciones para todos Nicole Chacón en el control master de emisión y Juan Diego Rojas en las redes sociales iluminación en camarografía y escenografía de impacto pero por favor apenas termine el programa entre a su Facebook le da compartir y le da me gusta para que otros amigos suyos también puedan ver el programa impacto muchas bendiciones saludos motero Dios les bendiga feliz noche chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira aquí termina para toda la familia y el protagonista